... Nosotros siempre pensamos que la actividad cultural acompañaba a nuestra tarea de libreros y lo vimos en ese sentido de función social. Creo que el libro es una herramienta de imaginación, de posibilidad de crecer, de poder darnos cuenta qué tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir, bueno, como comunidad, como individuo, como persona. Entonces creo que nuestra tarea es tan importante como la que tiene un docente y que hay que trabajar mancomunadamente con los secretarios de Cultura de la ciudad, de la provincia. Mi editorial, que hace ya 30 años que edito con continuidad, el perfil que le he querido dar y las cosas que he querido difundir y promover tienen que ver con esto, con un pensamiento americanista, nacional y popular. O sea que para mí mi tarea de librera es muy importante, ya que yo vivo y mantengo mi familia con mi trabajo en la librería. Pero el trabajo editorial requiere mucho más arduo, requiere mucho más riesgo e imaginación, y el cual me ha dado muchas satisfacciones porque realmente uno promueve y difunde y da a conocer los libros que cree que son buenos cuando piden recomendación. Pero también editar lo propio, lo que uno puede llegar a difundir. Nosotros vivíamos en la parte de arriba, en el segundo piso, y teníamos un patio español que mi mamá había hecho muy lindo con las habitaciones y la casa donde vivíamos. Y yo decidí que ahí se transformara en un centro cultural, en un auditorio equipado, que lo que mis padres hacían sin demasiada tecnología, que era ese lugar de encuentro, de charla, de presentaciones de libro, lo pudiéramos hacer nosotros ya con un espacio más adecuado, equipado con sonido, con luz, que sea multifuncional y que se pueda... Hemos hecho teatro, música, presentaciones de libros, talleres, literarios, seminarios de todo tipo. Bueno, realmente todo el año funciona, casi todos los días, con alguna actividad. Y esto para nosotros es tan importante como el trabajo que hacemos de tener la bibliografía adecuada, ¿no es cierto? Toda la bibliografía. Mi padre tenía un lema que decía que todo libro que existe tiene que estar en Ross. Y nosotros lo continuamos. No es fácil con la multiplicidad en la que ya época no se editaba tanto como ahora, ni había tantas historiales, ni llegaban tampoco tantos libros extranjeros como ahora. Todas estas cosas surgen de la cotidianidad, del trabajo, de las necesidades. Ya te digo, yo creo que la gente se tiene que formar, pero también creo en la creatividad de gente que sin formación específica, como tuvieron, no lo tuvieron ni mis padres, ni yo tampoco, si mis hijos se pueden realmente generar una actividad que sea creativa, que aporte a la sociedad. Pueden ser libros, como pueden ser otros productos o fabricar. Yo tuve la suerte de heredar este trabajo y esta profesión que para mí es maravillosa. Que todos los días estás actualizada, creces, aprendés. Yo aprendo mucho de mis clientes, que son mis amigos, que me vienen y me dicen, uy, leí tal cosa. Entonces, cuando voy buscando cosas, yo también encuentro los libros que necesito en ese momento, porque creo que uno se tiene que encontrar con el libro, ¿no? Como el libro también lo tiene que encontrar a uno. Cuando vienen los chicos que nos visitan, los colegios, a ver la librería, yo siempre les digo que tienen que pensar que el libro, a pesar de que la mayoría no tiene hábito a la lectura, ni amor al libro, hay que creárselo y hay que empezar de a poquito y ofrecerle las cosas que a ellos les puedan interesar, para que se entusiasmen, para que se emocionen, para que vuelvan a buscar otro libro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!